Dulce Ámbar es mi nombre y les juro ante la cruz que en mi bello Veracruz es donde nacen los hombres y las mujeres con nombre cual jarochas de llamar pues ellas al respirar zapateando en la tarima hacen de la vida rima y del son su caminar ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Si al caminar por la vida me tropiezo de repente No te admires chiquitito si me levanto indulgente Si al caminar por la vida me tropiezo nuevamente Lo importante chiquitito es que la piedra es diferente Como me dice mi abuela todo en la vida es cambiante Hoy de paso en este mundo solo soy un caminante Como me dice mi abuela todo en la vida es cambiante Hoy de paso en la vida es cambiante Si al enredarme en la vida es cambiante Como me dice mi abuela todo en la vida es cambiante Soy una mujer completa no busco quien me mantenga Como me dice mi abuela no hay mal que por bien no venga Yo no me desgastro al uno yo te cuelgo pa'l que venga Si piensas que sueño alto y que nunca voy a llegar No te admires chiquitito cuando tú me veas triunfar Si mis sueños no los cumplo que caso tiene existir Como defraudar a Dios que me dio el don de vivir Como me dice mi abuela tú lograrás tus anhelos No serás como nosotras que alguien cortó nuestro vuelo Como me dice mi abuela tú vas a llegar bien alto No sé cuánto he despegado solo sé que soy feliz No sé cuánto he despegado Pero no olvido mi raíz Sí señor Muchísimas gracias, muy buenas tardes Somos los amigos de Dulce Ámbar y la Dulce Ámbar Y estamos muy contentos de presentar nuestra música Somos originarios de la región de las altas montañas de Veracruz Y con mucho orgullo voy a presentar a mis compañeros A mis hermanos a quienes integramos esta organización Y bueno, quiero presentar desde el Meritito Nogales, Veracruz Al maestro Octavio Padillo en el bajo y en el saxofón También tenemos por aquí de Orizaba, Veracruz En el bajo al maestro Luis David Balcón De Ixtaxoquitlán, Veracruz En la guitarra de son, el maestro Paco Doval Y queremos dar la bienvenida y presentar A nuestro nuevo percusionista Igual de Orizaba, Veracruz Al maestro Emanuel Hernández Todos bajo la dirección del maestro Miguel Zúñiga Originario de Nogales, Veracruz también Sí señor Y una servidora Dulce Ámbar Representando a Río Blanco, Veracruz ¿Por qué no? Y bueno, la canción que acabamos de interpretar Es como me dice mi abuela Y a continuación vamos a presentar Una canción que es muy importante para nosotros Ya que nuestro disco llevará este nombre Y esto es Solo Dios puede hacer árboles ¡Gracias! 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 Solo Dios puede hacer árboles Los demás hacen macetas Quieres encerrar las aves porque tienes miedo de sus ideales Aunque tú cortes sus alas Aunque tú cortes sus alas, ellas crecerán y no podrás pararle Pues solo Dios puede hacer árboles Pues solo Dios puede hacer árboles Los demás hacen macetas Solo Dios puede hacer árboles Los demás hacen macetas ¡Gracias! 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 Te crees sueño de la vida cuando sabes que la tuya es prestada ¡Gracias! 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 Quieres hacer pues de lo malo cuando ni siquiera sabes que es lo bueno Saca de tu ojo la viga pa' que veas la paja que inocente Pues solo Dios puede hacer árboles, los demás hacen macetas Solo Dios puede hacer árboles, los demás hacen macetas Quieres acabarte el agua, la tierra, el espacio, el aire que respiras Y luego te andas quejando de este mundo cruel cuando la tierra grita Pues solo Dios puede hacer árboles, los demás hacen macetas Solo Dios puede hacer árboles, los demás hacen macetas Pues solo Dios puede hacer árboles, los demás hacen macetas Solo Dios puede hacer árboles, los demás hacen macetas Sueñas con el paraíso que prometió Dios cuando él vino a la tierra Si él volviera en este siglo lo condenarías Por parar tu guerra Muchísimas gracias, les recordamos, somos sus amigos de Dulce Ámbar y la Dulce Ámbar Bueno, creo que esta melodía que acabamos de interpretar Va muy bien con los tiempos que estamos viviendo Ya que solo Dios es el único que tiene el poder sobre este mundo Y bueno, a continuación vamos a presentar una canción Que es también muy importante para nosotros Ya que fue arreglada y compuesta para el primer festival Café, pan y chocolate de la ciudad de Orizaba, Veracruz Y esto es Café, pan y chocolate ¡Vámonos! Tres sabores en mi vida son los que marcan mi imparcia Y también el de mi pueblo con su tierra de abundancia Antes de ponerse el sol los campesinos cabales Ya cortaban las cerezas de todos los cafetales Luego al pasar por las calles inundadas de montaña Vio salir al panadero después de las cascornadas El olor que lleva en mano va impregnado con su sueño Huele a masa y levadura Huele a un hombre que es bueno Luego salgo y hago la cansada de mi rutina El color del cacao me hace sentir que estoy viva Es inevitable reír cuando entono esta canción El haber nacido aquí es toda una bendición En mi pello Veracruz nació una ciudad hermosa Y les juro por la cruz que hasta su tierra besaba Qué bonito su paisaje, qué bonitas me olizaba Café, pan y chocolate para toda la gente Café, pan y chocolate que se lo sirvan caliente Café, pan y chocolate para siempre sonreír Café, pan y chocolate es lo que me hace feliz Café, pan y chocolate para toda la gente Café, pan y chocolate que se lo sirvan caliente Café, pan y chocolate para siempre sonreír Café, pan y chocolate es lo que me hace feliz En mi pello Veracruz nació una ciudad hermosa Y les juro por la cruz que hasta su tierra besaba En mi pello Veracruz nació una ciudad hermosa Y les juro por la cruz que hasta su tierra besaba Qué bonito su paisaje, qué bonita es mi olizaba Qué bonito su paisaje Qué bonito es mi olizaba Qué bonito su paisaje, qué bonita es mi olizaba Qué bonito su paisaje Y les juro por la cruz que hasta su tierra besaba 'm